Nosotros vamos a proponer que lo hagamos de esta manera, aceptando modificaciones en esta propuesta. Vamos a proponer que pueda haber un grupo de expertos que realmente decidan sobre las muchas dudas que tienen, si hay determinadas cosas que se plantean que se puedan o no hacer, porque hay dudas. Hay un informe jurídico de los servicios jurídicos de la Junta, pero hay otros juristas que opinan de otra manera. Y esto es así, ¿no? Entonces, vamos a encargarle a un grupo de expertos que nos digan qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, qué cosas que no se nos han ocurrido a nosotros se podrían hacer, y en el seno de esa comisión, llegar a un momento y hacer una modificación de la reforma electoral, una vez que se haya hecho todo ese, o se hayan dado todo ese camino, ¿no? Intentar ahora aquí, de prisa y corriendo, a cuatro meses de unas elecciones o a tres meses de unas elecciones, hacer una reforma de la ley electoral con nosotros que no cuente. No, pues yo digo que son cosas que hay que discutir. La democracia parlamentaria no admite la mayoritaria. La parlamentaria. Nosotros no elegimos a los presidentes. Otra cosa es que queramos hacerlo y cambiamos la Constitución. Y digamos, oye, pues vamos a cambiar de un modelo en el que elegíamos a los diputados y nos vamos a modelos que hay en otros países que se elige directamente al presidente. Pero mientras se elige a los diputados, hay que elegir a los diputados. Y los diputados son los que eligen al presidente. Y si se conforma una mayoría en el Parlamento superior a la lista más votada, eso es tan legítimo como que ha ocurrido y ocurre, ¿no? Y además, por otra parte, si esa es la vocación, pues bien podría el Partido Popular dejar gobernar al PSOE en tantos pueblos de Extremadura donde es la lista más votada y votan y gobiernan ellos con otros partidos, ¿no? Lo hemos hecho todos, porque es legítimo que así sea, ¿no? Pero si están convencidos, están de ello, bien podrían permitir que en algunos ayuntamientos donde el PSOE sí es mayoría pudieran estar gobernando en estos momentos. Gracias.